bueno pues el día de hoy ando pidiendo opiniones quiero plantar aquí de plantas todo aquí pero voy a pedirle opinión a quien a las dos amantes de las plantas a mí me gusta mucho las plantas y las que tiene ahorita están hermosas entonces cuál es la que lo que quiere saber de nosotras que quiere más que opinan aquí de la ropa gambilla que se hizo verde que tiene unas dos tres flores y ya se acabó estaba muy hermosa y ya quedó nomás como planta de sombra como tres flores y pues estamos pensando en que se vaya para el otro barrio o si tú qué opinas si ya no va a florecer pues eso ya es decisión de ustedes pero si podría ponerle algo diferente vamos a tratar de plantas que sean más de sombra ok me gusta la idea yo 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 miro yo miro y observo y me tomo fotos pues ni modo voy a tener que cortarla pero no la voy a cortar tan abajo lo voy a cortar un poquito de que quede para ver si retoña y vuelve a echar flores ya desde desde abajo que se imponga de dónde vas a empezar a cortarle voy a empezar aquí para que vuelva a retoñar y a lo mejor ya se acostumbre a la sombra con todo mi dolor de corazón va no mi hijo pues no le jalas nada si la tienes amarrada tú la tienes amarrada fue para la tierra que salió pues ahí quedó ahí quedó tu chistecito eh mira va a retoñar otra vez bien bonito pero ya va a estar llena de flores bien acostumbrada bien aclimatada bien aclimatada como quedó a ver si ahora si el guayabue se pone bonito y a ver si se pone mejor pero mire hay que volver a retoñar otra vez pero yo pienso que va a retoñar bueno la idea que me dieron y según eso me aseguraron que va a volver a retoñar y va a quedar otra vez y va a empezar a echar flores desde el primero de retoñar estoy preocupado porque la no la que retoñe va a volver a retoñar estoy segura pues eso espero miren ahí está la como quedó como se vea hoy espero que para el otro año quede bien entupida otra vez esté como como estaba pero llena de flores como está todo aquí está la luz voy a poner este contacto y este para la luz y para mí miren ya se tapó la ranura que hice para la luz joven como va quedando vamos a querer tenemos las intenciones de pintarla un día como andamos poniendo y seguimos con los parches vamos a tener que pintar la verdad se va a ver muy fea muy parchada la casa como andamos poniendo ampliolizante y sellador para que no se para que se conserve la madera para que no me lo miren aquí está su canal donde descarga el agua y va a descargar allá y saben que pasó que se empezó a a pasar el agua para allá para que lado entonces le puse sellador y ampliolizante y aquí seguimos trabajando ahora ya no más hay que atornillar las láminas porque se te anda mojando toda y se me anda mojando ha 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 ha